que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal espero se encuentren muy bien en esta ocasión les vengo a traer la segunda parte del tutorial de cómo hacer las skins para los remolques comprables del american trop simulator vamos a ver amigos el vídeo anterior hicimos esta skin vimos las templates y les pase un mod para que ustedes pegaran sus dds y de esa manera puedan ver sus skins en el juego sin embargo ese mod amigos sólo permitía una skin por cada remolque me refiero a los remolques de caja seca y los remolques de lona ahora en este vídeo vamos a ver cómo agregar más skin a ese modo para tener un pack de skin en un solo archivo entonces si te interesa esta información amigos quédate hasta el final del vídeo y vamos a empezar miren vamos a necesitar estos archivos el notepad más más y winrar en la descripción de este vídeo los van a encontrar en este vídeo explicó cómo instalarlos así que si no los tienes ve el vídeo para que sepas cómo instalarlos además amigos en el vídeo número 2 de cómo ser las skin aquí pongo el link para descargar el ats y el ts2 estudio en este caso vamos a utilizar el ats estudio pero porque vamos a trabajar con el american si tú vas a trabajar con el euro utilizas el ts2 estudio muy bien amigos entonces vamos a partir del mod que les dejé en vídeo pasado que es éste si vamos a vehículo traer o en upgrade vamos a penjot vamos a ese ss box que son las cajas secas skin 1 vemos las skin que hicimos en vídeo pasado que es 45 pies 53 pies y si regresamos y nos metemos esta carpeta que son los remolques con lorna abrimos skin 1 vamos a encontrar la de 28 y la de 53 pies en este vídeo ya no vamos a hacer skin simplemente voy a agregar algunas skin que ya tengo hechas para que vean cómo hacer cuál es el proceso de agregar más esquina este archivo muy bien amigos entonces estas son las skin que ya tengo hechas y vamos a hacer dos ejemplos nada más vamos a hacer los ejemplos para los remolques de caja seca aplica de la misma forma para los remolques de lona vamos a empezar con las skin de bimbo que son estas hice para todas las dimensiones de los remolques 28 45 48 y 53 pies así que vamos a empezar duplicando este archivo skin 1 control c y luego control b vamos a cambiar el nombre este nombre debe de ser minúsculas de hecho vamos a ocupar minúsculas en todo vamos a colocar bimbo abrimos la carpeta y vamos a eliminar las dds anteriores porque porque son las dds del archivo skin 1 entonces eliminamos y solo nos quedamos con los archivos tvj ahora vamos a copiar las skin que ya hicimos previamente a la carpeta que acabamos de crear y nos va a quedar de esta manera ahora que sigue amigos vamos a editar los archivos tvj para ello vamos a ocupar el ats studio vamos a abrir y listo aquí está muy bien vamos al apartado que dice tvj editor vamos a darle clic aquí open tvj file y aquí amigos tenemos que ubicar la dirección de esta carpeta simplemente hay dos maneras la manera número uno es navegar entre estas carpetas y ubicar la carpeta que está aquí yo en mi caso está descargas remolques carpeta mod vehículo trailer owen upgrade payout sss box y bimbo y aquí están estos archivos la otra forma cual es me voy a regresar a descargas teniendo la carpeta esta amigos que es la que quiero editar me voy aquí doy doble clic sobre esta barra selecciono la dirección le doy control c me voy al editor amigos en esta ventana vuelvo a seleccionar la barra elimino esto y pego la dirección y listo me manda a la carpeta que quiero acceder muy bien vamos a empezar con el de 28 pies selecciona el archivo de 28 pies le doy a abrir y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es colocar el nombre de la nueva carpeta antes se llamaba skin1 y tiene el nombre de skin1 porque porque acuérdense que duplicamos la carpeta nada más y por ende se quedó con el nombre que tenía anteriormente que es skin1 ahora la tenemos que cambiar este nombre por el nuevo nombre que le acabamos de nombrar que es bimbo ok entonces colocamos bimbo y guardar seleccionamos la el archivo que este acabamos de estamos editando que es 28 pies y le damos a ver 28 pies y le damos guardar quieres reemplazar le digo que sí y así para todos los archivos ok ahora vamos a abrir vamos con 45 pies abrir aquí amigos solo hay que cambiar este nombre nada más manteniendo las diagonales ok hay que tener mucho cuidado porque si tú eliminas de más y no colocas el nombre correcto de la carpeta no te va a jalar esto entonces vamos a colocar bimbo guardar 45 pies guardar quiere reemplazar que sí ok ahora vamos con el de 48 eliminamos nombre skin1 y colocamos carpeta el nombre de la nueva carpeta que es bimbo guardar seleccionamos el archivo que estamos modificando le damos guardar quiere reemplazar sí ok vamos con el de 53 pies seleccionamos abrir eliminamos skin1 colocamos bimbo guardar elegimos el archivo que estamos modificando que ok ahora vamos con el de 53 pies de 53 pies guardar elegimos que sí ok ahora vamos con prombox igual abrir eliminamos skin1 y colocamos nombre de la nueva carpeta bimbo guardar seleccionamos el archivo que estamos trabajando guardar y le decimos que sí ok ahora vamos con prombox igual que sí ok ahora vamos con prombox wing deflector abrir seleccionamos borramos skin1 y colocamos bimbo guardar guardar estamos con prombox igual que es reemplazar le digo que sí ahora vamos con rol outdoor abrimos quitamos skin1 y colocamos el nombre de la nueva carpeta que es bimbo guardar seleccionamos el archivo que estamos trabajando guardando guardar y decimos que sí ahora vamos con shared accesorios vamos a abrir aquí amigos vamos a eliminar lo que es el nombre de skin1 colocamos bimbo guardar seleccionamos el archivo guardar le decimos que sí muy bien amigos aquí hay que ver una cosa yo en estas dds es que hice para bimbo el nombre de shared accesorios lo puse con ese s minúscula y debe de ser s mayúscula o al menos homologarlo si el tvj lo tengo con ese mayúscula el dds es ese mayúscula si ambos los tengo con minúscula no hay problema yo voy a dejarlo con ese mayúscula porque así les pase el mod así que lo voy a homologar muy bien ya que tenemos cambiado el nuevo corregido más bien los tvj vamos a atrás vamos atrás y vamos a entrar a la carpeta material ui accesorios muy bien esto lo voy a borrar amigos porque en el mod que les pase solo viene esto icon y estos dos archivos que es esto el icon es la imagen o vista previa de nuestra skin que nosotros estamos haciendo esta es la imagen que hicimos en el vídeo anterior el vídeo número uno de cómo hacer las skins para los remolques las demás skins que ustedes agreguen puede tener pueden usar esta misma imagen si pueden colocar una imagen para cada skin también en este caso vamos a utilizar voy a agregar otra nueva y en un ejemplo vamos a utilizar esta y en el otro ejemplo vamos a utilizar una imagen en el vídeo pasado explique cómo hacer esta esta imagen amigos en realidad no está en archivo de imagen está en dds pero bueno en el vídeo pasado lo explique ahorita para este ejemplo ya tengo hecha una aquí está vamos a abrirlo vamos a ver la nueva imagen que hice así de manera rápida es esta entonces vamos a elegir entre que algunas skin tengan la imagen anterior y otras está muy bien amigos entonces además de este dds cada dds que ustedes agreguen aquí debe de ir acompañado de estos dos archivos entonces lo voy a duplicar y el nombre de estos dos archivos debe de ser igual al nombre que coloquen en el dds muy bien vamos a cambiarle el nombre del dds vamos a colocarle trailero guión bajo virtual aquí amigos no hay que dejar espacio si tú quieres dejar un espacio tienes que ocupar el guión bajo para todo esto aplica para todos los archivos que estamos manejando en este tutorial no vamos a dejar espacio en ningún lado si tú quieres un espacio colocas un guión bajo y listo no entonces voy a copiar el nombre y vamos a renombrar estos archivos copia con el nombre del dds aquí también y listo tenemos el nuevo dds con sus dos archivos necesarios con el mismo nombre muy bien vamos a abrir este archivo clic derecho abrir con notepad más más y aquí vamos a colocar vamos a cambiar este nombre antes se llamaba icon ahora se va a llamar trailero guión bajo virtual damos guardar y cerramos ahora vamos a modificar la dirección del archivo tvj ya saben cómo con el editor muy bien abrimos el tvj editor y vamos a ubicar este archivo entonces para más rápido vamos a copiar la dirección abrimos aquí eliminamos esta dirección y colocamos la dirección de este archivo damos abrir amigos a bueno no copió podemos hacer el proceso pegamos y enter y aquí está es este abrir y cambiamos el nombre ya no se llama icon ahora se llama trailero guión bajo virtual virtual ok entonces doy guardar selecciono el archivo que estamos modificando le doy guardar quieres reemplazar le doy que sí perfecto amigos muy bien ahora que más vamos a hacer de hecho esta carpeta la voy a dejar aquí porque ahorita les voy a explicar algo aquí lo que tenemos que hacer es duplicar estos dos archivos ya que por cada skin que ustedes agreguen debe tener estos dos archivos aquí el nombre de estos dos archivos que acabamos de duplicar puede ser el nombre que ustedes quieran no debe de exceder los 12 caracteres y vamos a empezar yo por lo regular coloco el nombre de la carpeta en donde están los dds si recuerdan el nombre de la carpeta es bimbo entonces vamos a el otro archivo que duplicamos que es este y aquí es algo muy importante si se dan cuenta tiene un nombre guión bajo settings los 12 caracteres se van a contar a partir del guión bajo hacia atrás del guión bajo hacia arriba que es guión bajo settings no se cuentan esos caracteres eso es muy importante entonces vamos a colocar bimbo quedaría bimbo guión bajo settings vamos a borrar esto porque esto de copia esto no va quedaría así amigos el archivo si quedaría bimbo y el archivo si quedaría bimbo guión bajo setting punto si recuerden que los 12 caracteres empiezan a contar del guión bajo hacia atrás y del guión bajo hacia adelante no cuentan y debe de tener esta terminación así muy bien ahora que vamos a hacer vamos a abrir el archivo bimbo dando doble clic a mí ya me aparece por defecto que se abra con notepad++ si a ti no te aparece por defecto tienes que dar clic derecho abrir con y seleccionar notepad++ y si no te aparece aquí dale elegir otra aplicación más opciones y por aquí te debe de aparecer el notepad++ bueno ya se abrió el archivo y aquí vamos a cambiar este nombre que es el que tenían antes que se llamaba skin1 ahora vamos a colocar el nuevo nombre que es bimbo este estoy haciendo referencia a esto otra cosa ya cambiamos este y ahora vamos a cambiar el nombre del archivo guión bajo settings solo vamos a cambiar del guión bajo hacia atrás que colocamos bimbo no bimbo porque el guión bajo hacia adelante quedó exactamente igual ahora sí guardar cerramos entramos a la carpeta accesorios y vamos a duplicar este archivo control c control b colocamos el mismo nombre que le colocamos a los archivos anteriores que es bimbo entramos si se dan cuenta todo en minúsculas y no estoy dejando espacio lo mismo deben de hacer y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es le vamos a decir a este archivo en donde se encuentran estos archivos tvj la dirección que tiene ahorita es la dirección de skin1 porque porque estamos duplicando los archivos de skin1 simplemente tenemos que corregir esa dirección y cambiarlo por el nombre de la carpeta en donde se encuentran que ya no se llama skin1 sino que se llama bimbo entonces vamos a quitar el nombre de skin1 de estas líneas y colocar bimbo bimbo muy fácil tal cual le escribimos así solo eliminando el nombre anterior y colocando el nuevo nombre sin modificar ni alterar nada más cualquier cosa que modifiquen o alteren puede que el juego no les corra bueno que crashé al momento de seleccionar la skin así que si ustedes tienen ese problema tienen que verificar paso por paso por favor simplemente aquí le estamos mostrando la ruta de donde van a encontrar los archivos tvj es lo único que estamos haciendo aquí ya no está en la carpeta skin1 ahora están en la carpeta bimbo para el skin bimbo obviamente porque para el skin skin1 si se encuentra ahí pero ahorita estamos modificando skin bimbo y vamos a modificar esto ahora amigos si se dan cuenta este nombre es de los archivos tvj que modificamos al inicio como no cambiamos nada de esos nombres no hay necesidad de cambiar nada aquí solo cambiamos el nombre de la carpeta y listo en el ejemplo que sigue vamos a modificar esos nombres para que vean lo que hay que hacer además de de modificar el nombre de la carpeta así que bueno hecho esto vamos a guardar y cerramos y muy bien amigos ahora sí aquí se me pasó algo algo muy muy importante miren en este archivo bimbo settings damos clic derecho abrir con notepad más más y aquí amigos nos va a aparecer el nombre que nosotros vamos a ver en el juego aquí si no importa que sea mayúscula vamos a colocar bimbo en mayúsculas aquí viene el precio del skin por default vienen 500 si ustedes quieren poner otro precio adelante a partir de qué nivel se va a liberar pueden poner 1 o 2 el nivel que ustedes quieran y aquí esto es lo que yo les decía el nombre que venga aquí amigos si ustedes ponen icon la vista previa o la imagen la miniatura de la imagen del skin va a ser la que esté la que tiene icon si yo quiero la nueva que acabo de colocar pues voy a colocar el nombre que dice trailer o guión bajo virtual aquí es ustedes pueden elegir qué vista previa va a tener su skin vamos a dejar esta con trailer o guión bajo virtual muy bien ahora sí vamos para atrás para atrás para atrás y vamos a agregar otra skin así que vamos otra vez a vehículo vamos a trailer o guión upgrade payout sss box y aquí vamos a agregar otra skin amigos vamos a vamos aquí yo las tengo en remolques skin vamos a agregar esta marinera 2 vamos a duplicar la carpeta skin 1 pegamos cambiamos el nombre a marinera recuerden todo en minúsculas entro en la carpeta que acabo de crear elimino las dds porque son de la skin anterior solo las dds nada más los tvj se quedan muy bien y voy a pasar mis nuevas dds que son estas las voy a pasar a la carpeta que acabo de crear perfecto ahora amigos vamos a cambiar estos nombres antes se llamaban 28ftbox ahora nada más vamos a dejar 28 cambiamos la dds y cambiamos el tvj porque acuérdense que como se llama la dds se va a llamar el tvj vamos a eliminar vamos a eliminar muy bien amigos aquí en esto solo voy a cortarlo a frontwall ok lo mismo para el tvj el win deflector voy a dejar nada más deflector yo les recomiendo que no muevan estos archivos lo dejen así para que se meten en más rollo pero yo se los voy a hacer para que vean el origen de los archivos que hay que hacer y todo rollupdoor vamos a dejarlo nada más en rollup muy bien y en shared accesorios vamos a dejarlo nada más como accesorios y accesorios ok y simple door vamos a dejarlo como simple ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran yo para no meterme en tanto rollo solo modifique esto además no pueden cambiar tanto los nombres porque al menos aquí si identificas que es el de 28 pies que son los accesorios que es el que tiene deflector que es la puerta frontal simple la de de cortina y la puerta simple básicamente esto te da una orientación de que es cada archivo así que no lo puedes poner uno, dos, tres o cualquier nombre que tú quieras o que se te antoje pues porque luego no vas a saber ni que es ok bueno entonces ahora que vamos a hacer vamos a modificar los archivos tuve jota con el ats estudio así que abrimos el ats estudio perfecto vamos al editor de tuve jota abrimos la dirección de esta carpeta ya saben seleccionamos aquí control c vamos al editor borramos esta dirección y pegamos la nueva y aquí la tenemos ahora vamos a editar el de 28 primero la carpeta ya no se llama skin1 ahora se llama marinela y ya no se llama la dds ya no se llama 28ft guión bajo bugs ahora se llama 28 ok la vamos a guardar 28 seleccionamos la que acabamos de editar guardar guardar y que si muy bien amigos en ejemplo pasado abrí cada archivo uno por uno ahora simplemente vamos a ir cambiando desde aquí sin necesidad de estar abriendo archivo por archivo como es eso pues simplemente si se dan cuenta el nombre de la carpeta marinera no va a cambiar porque estos archivos están en la carpeta marinera lo único que va a cambiar son los nombres de los dds muy bien ahora si vamos con el de 45 simplemente cambio el nombre de 28 coloco 45 guardar selecciono 45 guardar y le doy que si ahora vamos con el de 48 quito 45 más bien quito el 5 coloco el 8 guardar selecciono 48 le doy guardar y le doy que si ahora voy con el de 53 quito 48 coloco 53 le doy guardar selecciono 53 le doy guardar y que si ahora vamos con los accesorios aquí amigos lo que hago yo es selecciono el dds cambiar nombre copio el nombre y lo coloco guardar selecciono accesorios guardar y que si ahora vamos con deflector me voy al editor quito el nombre del archivo anterior coloco el nuevo nombre guardar selecciono el que estoy modificando nuevamente guardar y que si ahora vamos con el otro amigos siento yo que para mí es más fácil así que como lo estaba haciendo antes entonces selecciono el que estoy modificando guardar que si ahora vamos con roll up elimino el nombre del archivo anterior pego guardar selecciono el que estoy modificando le doy guardar y que si y por último vamos con simple ese si lo voy a escribir ese mayúscula ahí está guardar selecciono y que si perfecto ya modificamos aquí los tvj al mismo nombre que la dds perfecto amigos muy bien ahora regresamos en materiales UI ya no voy a colocar una nueva imagen con estas dos voy a alternar nada más si ustedes quieren agregar una nueva imagen o una nueva imagen miniatura para esta skin ya saben como yo siento que no es necesario colocar una imagen miniatura para cada skin pero bueno ya está en cuestión de ustedes vamos a la carpeta dev vehículo trailer owen sss books paint job y aquí recuerdan que les dije que es son estos dos archivos por cada skin entonces control c control v colocamos el mismo nombre que colocamos en la carpeta que es marinela y para el archivo que es settings colocamos también marinela recuerden que el guion bajo setting eso si va borramos los demás y dejamos el punto sui muy importante tengan cuidado al hacer este paso entramos al archivo marinela quitamos skin 1 y colocamos marinela también aquí ya no se llama skin 1 settings guion bajo settings ahora se llama marinela guion bajo settings muy bien le damos guardar cerramos vamos al archivo settings de marinela clic derecho abrir con notepad más más no se porque me equivoco es notepad más más pero bueno vamos a colocar marinela recuerden que este es el nombre que ustedes quieran aquí si no implica otra cosa pueden dejar espacios y lo que ustedes quieran aquí si si quieren modificar estos valores adelante y aquí bien amigos en el ejemplo pasado colocamos la imagen tráiler virtual aquí vamos a dejar la imagen que teníamos al inicio que es icon ustedes pueden elegir ya sea tráiler virtual o la imagen que ustedes quieran yo en la otra elegí tráiler virtual y en esta voy a elegir icon así que ya sería cosa de ustedes le doy guardar cerramos entramos a accesorios vamos a duplicar este archivo y vamos a nombrar como nombramos los archivos de anteriores que fue marinela entramos y aquí amigos recuerden primero vamos a cambiar el nombre de la carpeta ya no se llama skin1 ahora se llama marinela vamos a cambiar esto ok esto hay que hay que hacerlo amigos en cada línea ahorita van a ver que también hay que cambiar el nombre de los archivos tuve jota hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos aquí porque si no no nos va a jalar muy bien ahora vamos a cambiar el nombre de los tuve jota voy a abrir la carpeta vehículo la carpeta vehículo trae Owen upgrade penjot ssbooks y carpeta marinela para ver el nombre que le colocamos y así no tener problemas recuerden ahora ya no se llama 53ftbooks ahora se llama nada más 53 ok aquí di un enter y no debe llevar enter así debe de quedar ahora ya no se llama 48ftbooks ahora se llama nada más 48 seguimos ya no se llama 45ft ahora se llama nada más 45 esta aquí está haciendo referencia al skin de 32 pies de largo yo no tengo la skin de 32 yo le puse la de 28 ahora la de 28 no se llama 28ftbooks se llama 28 y esta si hace referencia a la de 28 así que vamos a dejar nada más en 28 porque así se llama 28 ok accesorios ya no se llama así ahora nada más se llama accesorios si se dan cuenta solo estoy borrando ese nombre el punto tvj y las diagonales las estoy dejando igual vamos a frontbox wind deflector ahora se llama deflector nada más así que vamos a cambiar este nombre ok otra vez está haciendo referencia a share accesorios recuerden que ahora se llama accesorios simple door ahora se llama simple nada más simple door ahora se llama simple nada más frontbox wall ahora se llama from wall y roll up door ahora se llama roll up así perfecto amigos hecho esto verificamos que todo esté bien porque si no como les comento nos va a dar problema y que le damos un vistazo un último vistazo para no tener ningún inconveniente perfecto damos guardar cerramos y nos vamos a nos salimos de todo hasta aquí muy bien en el vídeo pasado enseñe a cómo modificar estos tres archivos así que esta vez no lo voy a hacer simplemente seleccionamos todos los archivos que están en la carpeta mod clic derecho añadir archivo damos seleccionamos aquí aquí colocamos el nombre que nosotros vamos a querer aquí viene una terminación punto zip del punto zip hacia atrás vamos a colocar el nombre que nosotros nos guste pack remolques borramos zip y ponemos sss quedaría pack remolques punto sss le damos a aceptar y vamos a esperar a que termine una vez teniendo este archivo ya en sss copiamos nos vamos a documentos american top simulator carpeta mod y pegamos ok de hecho yo voy a borrar este archivo que tenía antes y vamos al juego muy bien amigos ya en el juego lo que tenemos que hacer es seleccionar el perfil en donde ustedes quieran jugar nos vamos a gestor de mod y vamos a activar el mod que acabamos de hacer en mi caso es este yo coloque esta imagen desde el video pasado lo activo confirmo los cambios continuar y continuamos amigos vamos a esperar a que cargue el perfil ok amigos ya entramos al perfil ahora vamos a comprar remolques vamos a contenedor de carga en seco ajustar seleccionamos pinturas y aquí vemos la imagen que yo les decía esta es la vista previa del skin amigos esta skin 1 es la que hicimos primero recuerden que no hicimos para 28 pies por eso aparece así pero para marinelas hicimos todas que es 28 pies y para bimbo también lo hicimos muy bien y ahora lo único que resta es probarlas hicimos 28 32 pies colocamos pero recuerden que no tengo esa template así que por eso aparece así porque realmente está mostrando la template de la de 28 pies en 45 pies en 45 pies 45 48 53 53 y así ahora vamos para marinela tenemos también tenemos tenemos 48 tenemos 45 tenemos 32 pues ya saben que aparece recortada porque realmente no es la de 32 y 28 y pues tenemos su reflector para todas las versiones y pues bueno también la parte de atrás pues recuerden que es puerta enrollable y la puerta simple para todas sus sus versiones lo mismo sucede para bimbo puerta enrollable para todas sus versiones 28 32 que no es 32 realmente 45 48 y 53 y la puerta simple lo mismo para todas las versiones a ver 48 45 y 28 y pues bueno amigos esta es la manera de cómo juntar varias skins en un mismo archivo para los remolques espero te sirva si fue así por favor regálame un like suscríbete si no estás suscrito y antes de despedirme recuerde no hay que dejar espacio en los archivos todo minúsculas ya las dds si puse algunas mayúsculas tal cual los pasos que hice yo hagan de ustedes y no deberían tener ningún problema si tienen algún problema tienen que verificar el nombre de los archivos mi recomendación es que no modifiquen el nombre de los dds por favor no lo modifiquen porque lo único que se están buscando es más trabajo a qué nombre me refiero vamos a ver estos amigos no los modifiquen déjenlos igual así que esto les va a ahorrar muchísimo trabajo lo único que tienen que hacer es modificar los tvj con el nombre de la carpeta que van a crear porque ya no se va a llamar skin1 sino se va a llamar el nombre del skin que ustedes vayan a colocar y hacer lo demás esa es mi recomendación amigos espero les sirva y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo un saludo un fuerte abrazo a todos y adiós amigos gracias no 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 no